¡Suscríbete al canal! En la cual le traigo acá para su entretenimiento Y ustedes me dirán si creen o no Eso ya es una cuestión de cada uno Así que hay videos muy curiosos para mostrarles acá Así que nada gente, sin más que decir ¡Así comenzamos! Videos extraños, parte 4 El usuario de TikTok que verán a continuación Se encontraba mostrando un producto Hasta que de repente Las cortinas que están a su espalda Se empezaron a mover de una manera extraña La chica se percató del hecho Y no dudó en tomar valentía Y correr a ver qué sucedía So for today's drink So for today's drink So for today's drink Vos, ¿cómo reaccionarías a esto? Por lo general consumo mucho este tipo de contenidos En TikTok Hay un par de usuarios Con gusto se los paso por privado Ahí en TikTok Que hacen exploraciones urbanas Nocturnas en cementerios Esto normalmente suele ser Suele darse con cuentas de México No he encontrado todavía una otra cuenta Que haga lo mismo que sea de otra nación En este caso particular Se supone aparentemente De fondo vemos a un duende O algo caminar Por lo que es el cementerio de noche Juzguen ustedes mismos ¡Ándanos a ver! ¡Tira, tira, espérame! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Si es un niño güey! ¿Qué es eso? ¡Pasó un niño güey! ¡Pasó un niño güey! ¡Ay no mames! ¡Tira, tira, espérame! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!